Recomendaciones ahora que tienen que ver con la fertilización, una práctica que el productor cada vez adopta más en los planteos agrícolas, en los planteos productivos. Información que pudimos recabar en un webinar que desarrollamos de manera conjunta con la gente de Fertilizarga. Desde el punto de vista de la nutrición de cultivo, lo que es proteína en soja, como pasa en el resto de los cultivos, está asociado a la economía del nitrógeno. Soja sabemos que es muy eficiente fijando nitrógeno, entonces no le vamos a poner más nitrógeno para aumentar la calidad en términos de proteína. Pero sí sabemos que si nosotros mejoramos el metabolismo de la planta, vía el agregado de fósforo y azufre, es decir, que la planta esté haciendo fotosíntesis de una manera mucho más eficiente, eso ayuda a la economía del nitrógeno de la planta y a la relación entre la planta y la bacteria fijadora de nitrógeno. Es decir, si la planta hace mucha fotosíntesis, la bacteria fijadora de nitrógeno le entrega más nitrógeno. Lo que nosotros vemos es que en general estamos escapando del efecto de dilución. Cuando la soja está bien fertilizada con fósforo y azufre, ese efecto de dilución de que se me cae la proteína de la soja por aumento en el rendimiento, en principio lo estamos esquivando. Entonces lo que decimos es cosechamos más proteína por hectárea, la concentración es la misma, la verdad es que en el mejor de los casos lo que hacemos es mejorar medio punto en calidad de proteína y el problema de la caída de proteína en la Argentina es de bastante más, de medio punto de la calidad. Pero los resultados que nosotros tenemos de esta red de ensayos y lo que sí tenemos es que la soja responde mucho en términos de calidad al ambiente. Es decir, ambientes mejores manejados, en donde están rotados con gramíneas y la fertilidad de nitrógeno y de materia orgánica es mayor. En general son ambientes en donde la soja tiene mejor calidad en términos de proteína. Y desde Agronea 2021 queremos brindarles ahora el informe técnico que semana tras semana nos hace llegar la gente del INTA. El método aritmético es una metodología que nos permite determinar el contenido de agua que hay en el suelo. El mismo revista importancia, ya que en regiones subhúmedas como la nuestra, el recurso limitado que es el agua es el mayor limitante de la producción. Entonces lo que hacemos es hacer muestreos a nivel de lote, esto se debe a que distintos cultivos antecesores dan lugar a distinta longitud de barbecho y la recarga del perfil puede ser distinta. Y lo mismo lo vamos a realizar previo a la siembra de los cultivos para saber con cuánta agua partimos a nuestra producción. Los mismos se van a componer, es una muestra compuesta, justamente compuesta por tres muestras, en las cuales vamos a introducir una representación de cada segmento u horizonte de nuestro suelo. El muestreo tiene que ser hasta los dos metros de profundidad, porque ese es el alcance de las raíces de los cultivos extensivos y es hasta donde ellos van a poder aprovechar el agua que está almacenada. También es importante destacar que el desarrollo vertical del suelo no es homogéneo y por tal motivo hay que separar los horizontes que vamos a llevar a pesar. Debido a que este muestreo, justamente la parte gramática se destaca en sacar una muestra húmeda, pesarla, llevarla a una estufa, secarla y la diferencia de pesada viene a representar el contenido de agua que está en nuestro suelo. Esto es una herramienta fundamental, ya que nos va a permitir, junto con las lluvias, hacer alguna estimación o una proyección de cuál puede ser el rendimiento potencial de nuestros cultivos. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne Argentina. Carne sustentable. Encontrá más información en www.carneargentina.org.ar Línea de cabezales maiceros OMBÚ, tecnología que no se detiene, producción que se incrementa. OMBÚ, más producción, más beneficios.